Bienvenidos a este el mejor canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Antes de comenzar, los invito rápidamente, como siempre, si no están suscritos, a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados, si quieren mantener al tanto de la noticia. El gobierno interino de Venezuela denunció que la dictadura de Nicolás Maduro intenta utilizar la operación Gedeón para secuestrar a Juan Guaidó. El Centro de Comunicación Nacional señaló por medio de un comunicado que el régimen infiltró la operación con la intención de eliminar a sus miembros y generar un falso positivo para aumentar la persecución política. Antes de continuar con esta noticia, los invito a dejar un comentario en este video y un me gusta para apoyar a todo nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias y vamos a continuar con esta noticia. El gobierno interino de Venezuela reiteró este miércoles que no está involucrado en la operación Gedeón contra la dictadura de Nicolás Maduro y denunció que el régimen de hecho intenta utilizarla para secuestrar a Juan Guaidó. Ratificamos que la dictadura de Maduro infiltró la llamada operación Gedeón con la intención de eliminar a sus miembros y generar un falso positivo para aumentar la persecución política y usar un falso documento como justificación para intentar secuestrar y detener ilegalmente al presidente Juan Guaidó, señala un comunicado difundido por el Centro de Comunicación Nacional. El documento del gobierno interino se refiere a un supuesto contrato divulgado por Jordan, ex militar norteamericano que luchó en Irak y Afganistán y quien sostiene de su empresa de seguridad SilverCop, firmó un acuerdo con Guaidó para realizar operaciones en Venezuela que tuvieran como objetivo final la salida de Maduro. Reiteramos una vez más que el gobierno interino no tiene ningún vínculo, compromiso o responsabilidad con la empresa SilverCorp o sus acciones, así como desmentir que el presidente Guaidó haya firmado un supuesto contrato con su representante, asevera el texto. Seguiremos luchando contra las mentiras de la dictadura, respaldando la lucha de los civiles y militares patriotas por Venezuela y manteniendo el foco en las situaciones reales que aquejan a nuestra nación, como lo que pasó en Guanare, los cortes de luz, la escasez de gasolina que sufre el país y la inminencia de una catástrofe humanitaria que solo puede evitarse con la conformación de un gobierno de emergencia nacional, concluye. Maduro ofreció este miércoles en una rueda de prensa para dar detalles de las recientes incursiones en las que fueron detenidas casi 20 personas. Durante su pronunciamiento, el dictador aseguró que no obstante serán los tribunales chavistas los que determinarán si Guaidó, a quien han vinculado con los fallidos ataques marítimos, debe ser detenido. Sobre Juan Guaidó, eso no depende de mi respuesta. Eso depende de los órganos de justicia en Venezuela, ahí será la Fiscalía y los tribunales quienes determinen si debe ser capturado o no. Esperemos, dijo Maduro durante una rueda de prensa virtual tras ser consultado al respecto. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora. Esperamos una pronta solución en el país Venezuela. Recuerden comentar y dejar un me gusta. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.